Sailor Moon fue publicada por primera vez más o menos por marzo o abril del 93 en la revista Run Run de Kodansha, revista que se especializa en series de Magic Gear, creada por las autoras mejores pagadas después de Rumiko Takahashi y Naoko Takeuchi. Se lanzó como una serie paralela al manga Codename wa Sailor Venus, que contaba la historia de una despistada niña que luego de encontrarse con su gato blanco llamado Artemis, su vida cambiaría para ser una heroína llamada Sailor Venus. Lógicamente, no faltan las peripecias de la escuela y el famoso chico del cual anda detrás. Su versión de animación sale poco después de su versión de manga. En un principio, la historia iba a girar en torno a Sailor Venus como en el manga que ya se estaba publicando, pero Naoko cambió de opinión y prefirió crear unas heroínas vestidas de marineras. La inspiración de Naoko surgió de un show japonés llamado Super Sentai, pero quería que fuera una versión femenina. El concepto fue retomado en los años 90 por los Power Rangers. Todos sabemos que el disfraz de la Sailor es igual y solo van cambiando algunos elementos y el color, pues originalmente todas iban a usar el mismo uniforme. Entre los homenajes más pintorescos se encuentra la de Hora de Aventura, en donde Fiona luce un vestido igual al de la Princesa Serenity, ya que Natasha Aluegri, diseñada del personaje, se dejó fan de Sailor Moon. Toda la serie se encuentra basada en la mitología griega y romana. El único error de Naoko es que Sailor Saturn en la antigüedad era identificada con el titán grieco Cronos, que es el dios del tiempo, ya que el dios Plutón de la mitología es el dios del inframundo. Además, gracias a que Takuechi ejercía como forma más óptica y tenía un grado en química, el nombre de los villanos tiene nombre de minerales. La serie de dibujos animados fue doblada en 42 idiomas, y hasta ahora es el anime de Magical Girl, con mayor número de doblajes conocido y emitida en alrededor de 80 países. Y bueno, hasta aquí el video de curiosidad de Sailor Moon. Si quieres que hablemos de una caricatura en particular, no olvides dejarlo en un comentario. Al igual, no olvides en suscribirte al canal de Adry Psycho. Yo soy tu amigo Kenji Black, buenas noches y buena suerte. ¡Gracias!